no y que tal segundo video tutorial del módulo 3 vamos a continuar con java server face 2 vamos a analizar un poco los ejemplos que tenemos para descargar entonces en netbeams con clic derecho vamos a abrir los proyectos con open project y nos vamos al al módulo 3 con los ejemplos y vamos a seleccionar todos y abrir proyectos bien acá tenemos varios proyectos por ejemplo para trabajar con inyección de dependencia con cdi usando la notación inject también tenemos dentro del contexto cdi la notación produces que nos permite crear un componente una instancia y esta se guarda se crea y se guarda en el contenedor de well posteriormente este objeto que va a estar dentro de un contexto se puede utilizar en otros componentes y por supuesto también en la vista entonces con la notación produces anotado en un método nos permite objectar o crear este objeto y guardarlo en el contenedor también tenemos para trabajar con interceptores y después ejemplos típicos para crear un botón que invoca una acción o un método en un componente well para trabajar con formulario y validación y luego tenemos el holamundo que es el mismo ejemplo que vimos en el video anterior y también para trabajar con parámetros del request es decir de los usuarios ya sea mediante formulario o mediante url del tipo get bien vamos a comenzar analizando el ejemplo con uso de anotaciones con inject vamos a abrir primero entonces proyecto anotaciones inject cdi vamos a analizar la clase que tenemos y acá tenemos dos componentes persona y dirección entonces dirección es un componente del request anotado con named para indicar que es un componente de weld y es un pojo con con atributos y métodos getter y setter luego tenemos la clase persona que también es un componente weld y acá vamos a inyectar el componente dirección entonces estamos relacionando persona con una dirección y acá estamos aplicando inyección de dependencia mediante inject ahí también podemos revisar las propiedades del proyecto librería y estamos trabajando con java enterprise edition 7 y en el framework estamos usando java server face bien luego la vista acá en web page mostramos los datos de personas personas al ser un componente un componente cdi se puede utilizar con el nombre de la clase ya que por defecto no se está asignando un nombre en la anotación vamos a ejecutar el ejemplo entonces con clic derecho run cada vez que ejecutamos el proyecto se abre la pestaña glassfish donde se inicia el servidor de aplicaciones y finalmente va a publicar o hacer el deploy de nuestro proyecto bien y acá lo tenemos entonces nombre André Gumbán con los con los demás atributos y la dirección como la relación entre persona y dirección es por el atributo y dirección acá simplemente se accede a ella con persona punto y dirección y luego invocamos los atributos del beans dirección ahora recordemos que internamente internamente se obtienen mediante los métodos yet ya pero pero obviamente se omite el yet ya y se coloca tal como si fuera el atributo ahora inyect ya es la anotación que se utiliza en Java Enterprise 7 es básicamente en en CDI para poder inyectar y hacer uso de inyección de dependencia entre los diferentes componentes este ejemplo es sencillo pero después cuando trabajemos en el módulo 8 con JPA con base de datos vamos a ver que también se inyectan por ejemplo vamos a tener un controlador y se inyecta una clase de acceso a datos como por ejemplo ahí podríamos mirar un poco el ejemplo rápido es un ejemplo que vamos a ver en el módulo en el módulo 8 en el último módulo bueno y acá lo estamos inyectando con JBA pero también se puede utilizar inject entonces ahí estamos inyectando nuestro componente que accede a los datos ya y acá tenemos por ejemplo el DAO que es un es un JBA es inestado ahí después vamos a entrar en detalle y mediante el Entity Manager se inyecta la unidad de persistencia que contiene una conexión y un contexto JPA para poder trabajar con el ORM con JPA bien pero volvamos al ejemplo del Inyect ahora no solo se puede inyectar sobre el atributo sino también por ejemplo vamos a modificar acá y lo vamos a inyectar en el método set de dirección entonces se puede inyectar tanto en mediante atributo como también mediante método set método set entonces vamos a actualizar guardamos y esperamos que se actualice y hacemos un refresh y el resultado es el mismo y también se puede inyectar además del set y sobre el atributo se puede inyectar en un constructor por ejemplo acá vamos a insertar código generar un constructor con el atributo dirección dirección entonces acá tenemos el constructor y le vamos a asignar el inyect lo vamos a anotar con inyect sobre el constructor de persona que recibe la dirección y además de tener el constructor de la clase persona que le estamos inyectando la dirección hay que tener un constructor sin argumento ya por defecto para que lo pueda manejar el contenedor weld entonces es necesario además tener un constructor sin parámetros entonces vamos a crear el constructor simplemente un constructor por defecto que no maneja ningún tipo de argumento que se necesita para que pueda ser manejado por el contenedor de weld y además tenemos el constructor que inyecta dirección entonces por defecto va a utilizar el inject cuando 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 se requiera inyectar el bin dirección entonces vamos a guardar y vamos acá a actualizar ahora que pasa si no tenemos el constructor por defecto y guardamos va a lanzar una excepción acá lanza una excepción un error donde nos indica que la causa es que no contiene un constructor sin argumento por lo tanto no se puede hacer un proxy de este de este componente bien vamos a dejar el ejemplo como estaba en el en el inject dirección bien ahora veamos el siguiente ejemplo que es inyección con inject pero asociado a un tipo de dato más abstracto que puede ser una interfaz o una clase abstracta recordemos que una interfaz es es un componente de java que no propone un contrato de implementación ya básicamente indica que métodos tiene que implementar la clase que la van a implementar bien veamos acá acá tenemos la interfaz saludo con un método saludar este sería nuestro protocolo a implementar por la clase concreta que implementan la interfaz y acá tenemos un formal saludo un formal saludo que implementa saludo interface un componente weld y del request y acá simplemente recibe un nombre y da un saludo luego tenemos nuestra clase que podríamos llamar controlador y acá estamos inyectando el saludo estamos inyectando el saludo pero está asociado a la interfaz es decir al tipo genérico no a la clase concreta es decir vamos a inyectar formar saludo que implementa la interfaz saludo interfaz pero el tipo dato es de la interfaz entonces en el día mañana podríamos tener más de una implementación de saludo interface y simplemente con inyect se especifica un qualifier o un calificador para indicar qué tipo de implementación concreta vamos a inyectar ya sea formar saludo u otra implementación luego tenemos la vista y invocamos ejemplo saludo el saludo el método saludar y pasamos un parámetro lo vamos a ejecutar y acá lo tenemos el formal hola qué tal Andrés bien ahora si queremos tener más de una implementación y queremos usar un qualifier o un seleccionador para indicar qué tipo concreto del saludo interface vamos a inyectar que sería a través de una anotación una anotación qualifier bien mejor para para mostrar un poco el escenario en tener más de una implementación vamos a crear otro saludo por ejemplo vamos a copiar el formal saludo lo vamos a pegar y le vamos a cambiar el nombre entonces acá sería un formal saludo y acá podría ser un ordinario saludo o un saludo cotidiano refactor entonces acá tenemos ya dos implementaciones dos implementaciones de saludo y acá le ponemos simplemente buenos días en vez de que tal que hay guardamos entonces ya tenemos dos ya tenemos dos implementaciones ahora al momento de inyectar como hay dos implementaciones concretas y ambas implementan saludo interface y acá estamos inyectando un saludo interface y no sabe cuál inyectar si es formal saludo o ordinario saludo entonces queda completamente ambiguo y por eso lanza una excepción y acá nos dice y nos dice algo sobre los qualifiers entonces hay que indicar bien cuál es cuál y cuál vamos a inyectar y eso se soluciona con una anotación que es un qualifier o calificador para calificar bien qué implementación concreta vamos a utilizar entonces habría que crear un calificador para cada uno y es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora entonces vamos a crear la el calificador que sería una anotación entonces acá new nos vamos a otro de ahí nos vamos a java y vamos a crear acá una anotación un java annotation type siguiente y acá le vamos a colocar formal y finalizar y finalmente tenemos que implementar nuestra anotación como un calificador entonces aplicamos tres anotaciones target para indicar en qué lugar se va a utilizar esta anotación sobre métodos sobre atributos en parámetros de un método o sobre una clase luego tenemos el rotation police que es para indicar en qué parte de nuestra aplicación o de la máquina de la java va a estar habilitada esta anotación y acá justamente le indicamos que sea en el rank time en el tiempo ejecución finalmente tenemos el qualifier que es para indicar el tipo de la anotación que es un calificador vamos a importar ahí ahí tienen los entonces incluso acá podríamos ordenar un poco y vamos a importar nuestras nuestras anotaciones entonces con clic derecho fix import y automáticamente nos aparece la clase para importar colocamos ok y ahí están los import entonces ya tenemos lista nuestra anotación entonces ahora vamos a anotar vamos a indicar que que el formar saludo es del tipo formal entonces acá la vamos a utilizar sobre la clase for formal entonces esta implementación es del tipo formal y utilizamos la anotación que creamos recién entonces vamos a copiar nuestra anotación formal y la vamos a duplicar acá y le ponemos ordinaria ordinaria refactor entonces ya tenemos nuestra anotación ordinaria y nuestra anotación formal ahora ordinaria tiene que ir en la implementación ordinario saludo y finalmente ya tenemos nuestras dos implementaciones de saludo cada una con su propia anotación o calificador y faltaría indicar acá cuál vamos a inyectar entonces acá vamos a inyectar por ejemplo ordinaria entonces ahora guardamos y todo tiene que estar ok sin ningún tipo de error ahora volvemos a ejecutar y acá lo tenemos buenos días que hay Andrés luego si queremos hacer un switch a formal simplemente cambiamos la anotación guardamos esperamos que se actualice ahí está y actualizamos formal hola que tal Andrés entonces importante el tema de los calificadores que se resuelve a través del uso de anotación y estas anotaciones tienen que ser del tipo qualifier y por supuesto vamos a tener una anotación por cada tipo implementación que tengamos bien quedamos hasta acá y en el próximo tutorial continuamos con los ejemplos con produces y les les habló el profesor hasta la próxima